A la puerta, criadero, agua luna, León y Montoya, se preparan, Morales y Vilches, a... ... ... ... ... ... Punto bueno Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos Dos puntos Dos puntos malos Dos puntos malos Cu gim7 Dos puntos malos ¡Nos fuimos, compadre! ¡Puede que el novillo no vaya a pasar! ¡De vuestra novillo va a pasar! ¡Carrera, corrida, dos puntos buenos! ¡Corre la collera dos del club Ercilla! ¡Criadero, agua luna! ¡Colombinete, Robinson, Nauri, Carlos Vilcher! ¡Y compadre Guasso y Rotosa! ¡A la puerta, León y Montoya! Morales y Vilche se preparan Gutiérrez y Fuentes ¡A la puerta! ¡Punto malo! ¡Encargamos, amigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Punto malo! ¡Gracias! ¡Gracias! Pidieron la cancha un punto malo. ¡Gracias! 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 ¡Están! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genioso! ¡Gracias! 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 Cuatro puntos, pues. Se les reiteran a los señores corredores que mantienen tarjetas pendientes en favor de acercarse al sector de la pérgola con la persona encargada del tesorería. Serás el mar y el fuerte mundo Dos puntos buenos Atacada no definía, cero La red de la corrida Cinco puntos, bueno Correna Cullera, cuatro del club Con los jinetes José Tomás Morales y Govan Piches En Relatorio, hombre A la punta Gutiérrez y Fuentes Castañoli, Castañoli Se preparan Criadero del Barranco Ahí quedamos los señores corredores Que mantienen tarjetas pendientes Por favor acercarse Con la persona encargada de tesorería Al sector de la P La deuda de que ha regularizado Antes el inicio de la serie de campeones Punto bueno Topos de manos Voy a deuda de gastro Cesianly Tristком Precha ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos vamos? ¡Gracias! ¡Cero punto! ¡Cero punto! ¡Coaya! ¡Cero punto! Carrera corrieron, punto mal. Corren la Coyera cinco del Club Traill como el quinte de Alonso Gutiérrez, Sergio Fuente en Cumbia Negra y en Tancó. A la punta, Castagnoli, Castagnoli. Criadero, el barranco, se preparan Leur y Poblete, a... Ponto malo. Dos puntos malos. Diciendo, ese paso quiere creer. Dejo tu mano. Dejo tu mano. Fuera de zona. Cero punto. Carrera corrida, cinco puntos más. Correa la collera, seis del club Capitán Pastel. Con los jinetes René y Norberto Castañón y en Pobre Gallo y Cabal. A la puerta Criadero El Barranco. Liur y Poblete se reparan. Rivas y Rivas. Rivas y Rivas y Rivas. Punto bueno. Cero punto. 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 Rivas y Rivas y Rivas y Rivas y Rivas y Rivas. Rivas y Rivas y Rivas y Rivas y Rivas y Rivas. Rivas y Rivas y Rivas y Rivas. Rivas y Rivas. Otra mano. 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 Otra mano.